Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre la enorme complejidad de la vida y cómo el dinero no compra la felicidad. Pero qué tranquilidad da tenerlo. Minai Mitsumura es una de esas escritoras japonesas que tiene muy pocos trabajos traducidos al idioma español y sinceramente espero que próximamente veamos más de ella en nuestro idioma. Solo tiene dos libros en idioma castellano, una novela real del cual ya tuve el gusto de hablarles en un video anterior y el que les presento el día de hoy, La herencia de la madre, publicado originalmente en fascículos dentro del periódico Yomi Iru en el año 2012. El texto tiene como protagonistas a tres mujeres. Las primeras son las hermanas Natsuki y Mitsuki, quienes se encuentran totalmente fuera de su zona de confort, ya que su madre acaba de morir y no saben qué hacer con todas las responsabilidades que conlleva un fallecimiento. La madre, que así es nombrada el 90% del tiempo, es la tercera protagonista. El texto, muy al estilo de un guión noventero de Tarantino, va y viene en el tiempo, sin definir cuál es el presente de la obra. E incluso juega con flashback para explicarnos cómo se crió nuestra última protagonista. Quienes llevan la batuta de la narración son las hermanas, y en un momento se centrarán en solo una de ellas. Las vidas de las tres mujeres son fascinantes, aunque algunos podrían decir que son bastante comunes, ya que hacen su carrera, se casan y tienen una familia. Pero dentro de esto también encontramos viajes a otros países, secretos familiares, favoritismos y proyectos que nunca se concluyeron. Todo visto desde el punto de vista de mujeres que siguieron los roles de género. Me gustó mucho la sensibilidad con que la autora describe estas situaciones, dado que sus personajes ciertamente están privilegiados por el sistema patriarcal. Pero detalladamente nos narra cómo estas dinámicas limitan las libertades tanto de mujeres como de hombres. No suelo hablar del final de los libros en mis videos, pero aquí quiero hacer una excepción para elogiarlo. En serio, qué buen final. Un mensaje de vida tan positivo que te hace ver el vaso medio lleno. Algo así como cuando terminas de ver la película Soul. Si tuviera que encontrarle un defecto a este libro, sería el estilo narrativo que les comenté anteriormente. Los saltos en el tiempo de atrás hacia adelante hicieron que en más de una ocasión la verdad me perdiera. Sobre todo cuando presentan personajes, o son personajes que ya conocíamos pero los llaman de otra manera. Clasificaría esta novela como altamente recomendable. Su formato en pequeños capítulos te incita a querer saber más de las tres protagonistas, dándonos sorpresas en cada uno de ellos. Sus protagonistas son tan tridimensionales que vas a creer que están basados en personas reales. Y como lo dije, qué buen final. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Adriana Hidalgo. Y si vives en la Ciudad de México y que pase ya la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Matane.